Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono del escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras Ya te amaba Mientras 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 Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada, y el timbre de tu voz, muerta de miedo, le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba, y pintaba sobre las paredes de tu cuarto. Sueños en color, restaba sin parar, días al calendario, solo tú me podías curar, el mono del escenario. El mundo es como es, y no puedo cambiártelo, pero siempre te seguiré, para darte una mano. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada, y el timbre de tu voz, muerta de miedo, yo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba, y el espejo nos miraba mientras ya te amaba. ¡Gracias! ¡Gracias!